Hola y bienvenidos fans de Naviagame, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City Viene el bajón porque toca jugar a este juego Muy bien, toca jugar a este juego que a pesar de no ser como tal malo Si que es verdad que tiene sus mierdas Vamos allá Bueno, este juego cuenta la versión que nadie quería conocer de Resident Evil 2 Es la historia de un equipo especial de Umbrella y tiene a los otros personajes y yo que sé Hay cosas, nos vamos a pasar a la campaña y ya está Así que vamos a reiniciarla, la empecé para ver si funcionaba Y vamos allá Campaña, empezar campaña Desconectado Creo que no funciona ya el online de este juego pero no quiero que venga nadie Y es normal ¡Hala! A ver, ¿cómo va esta mierda? Ah, mira, tiene trajes ¡Ay, qué guapo! A ver, todo el mundo coge a Vector de normal porque, yo que sé, es el protagonista Esta es médica Reconocimiento, vigilancia, asalto Demolición, científico de campo Creo que debería coger al... Lo de asalto, lo de asalto puede estar guay No, este también mola Creo que vamos a coger a Vector solo por los memes O lo podemos ir cambiando, ¿verdad? Lo puedo ir cambiando de... Lo puedo ir cambiando A ver, bueno, ahora el especial no le voy a poner ninguna De momento Porque en teoría las vas comprando y tal Pero yo lo que quiero comprar es otra cosa Estos son... Lo que quiero comprar es... Bueno Estas son las armas guays De... ¿La más cara cuál era? Era, creo que esta 25.000 de experiencia Que es la... La Thompson Luego creo que hay alguna también así muy carilla Pero bueno De momento yo quiero eso ¿Vale? Entonces mi objetivo es conseguirlo ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues usando armas de las que... De las que te regala el juego Porque la compré en la zona guay Así que voy a comer el rifle antimaterial Y aquí la reglamentaré Porque la matriz de la es una puta mierda Ya lo probé Este juego me lo compré hace mucho tiempo Mira, podemos tener... A ver, a Bellway Y no, vamos a coger a... A la loca, esta A esta no le puedo cambiar el traje, ¿no? No, no me deja Vale Bellway, Lupo y Berza Vamos allá Vector Pues sale Bueno, pues eso Esta es la historia que nadie... Que nadie pregunto Bueno, ahí abajo que... Nada Que Birkin está haciendo el virus G Y tenemos que quitárselo Bueno, los episodios van a ser más cortos Esta vez sí Porque no me quiero dejar a mitad Así que lo haremos de... Cada capítulo será un episodio Algunos serán más largos O más cortos Pero bueno El equipo Delta USS El nombre clave de los lobos Ha sido enviado para ayudar al equipo Alpa Muy bien Muy demorado Por algún motivo Ahí está Hank Pues eso, la idea es acabar esta cosa lo antes posible Para... Además lo haremos largo para que... Darle tiempo al... Darle tiempo al Resident Evil Remake Lista para jugar Aquí Vector Me alegro de verles Vector en teoría es su... Jefa del equipo Delta Mando Me he reunido con el equipo Delta Recibido Localiza a Birkin y recupera las muestras El fracaso no es una opción Vector en teoría es el... El aprendiz de Hank Por eso le ha dicho lo de señor Pero bueno Iremos... Iremos cambiando de cosas Un científico de Ambrella Que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos Muestras clasificadas de una cepa de virus para uso mínimo ¿Cómo hay cepa apuntar? ¿Se refiere al virus C de Ambrella? No Es un nuevo compuesto desarrollado por Birkin Que altera los genes El virus G Es muy poderoso Y él posee las únicas muestras conocidas Hay un destacamento del servicio de respuesta A peligros biológicos de Ambrella Que tratará de protegerlo No estará al corriente de esta operación Y se les considera prescindibles No estamos en el mismo bando No sería más fácil llamar las... Es que tiene toda la puta razón En realidad No podemos dar por hecha su lealtad a la compañía Es gracioso porque es verdad Vais a matar a vuestros hombres literalmente solo por esto Y se les considera prescindibles Claro, hombre Pegámonos de tiros en vez de decirles Oye, mira, escucha Que Birkin está haciendo mal Bueno Un spray Munición Esos son datitos O sea, datos es como... Experiencia extra Vale, así apuntamos Así corremos Me toca porque me había que acordar como se hacían las granadas Ya digo, volví a jugar Me lo compré hace mucho tiempo Poco después de que saliera Pero no podía jugar en mi portátil Mira, mira Mira esto, mira esto Ves que no hay nadie, ¿no? Ves que no hay nadie, ¿no? Ahí va, gente De pronto hay un huevo de peña Bueno Esto va, headshots Un menos Jope Qué mal ¡Bum! ¡Bum! Quieto ahí Contra humanos es más fácil así Luego contra zombies ya nos cambiaremos a metralletas y esas cosas Pero de momento Cosa que no me gusta nada es que cuando corres no puedes girar O sea, cuando te pones a correr Espera, que me acuerdo que había datos y esas cosas Que no están mal Bueno, esto nos... Las plantas verdes recuperan la vida Automáticamente Hay una metralleta Más datos Munición infinita Ya digo, aquí Pasaron a un shooter Aquí es cuando realmente el Resident Evil empezaba a... A oler chungo A convertirse en la peli de acción Pero bueno, no está mal O sea, me parece bien Una cosa que es que los no numerados Sean de acción Luego que los numerados sean más de... De acción No sé lo que decirte Pero bueno Por suerte parece que están volviendo al... Al survival horror Han oído las críticas Lo cual está muy bien por parte de Campcom Cuatro para cambiar de arma Vale A ver, le van a tirar una granada Habéis... Literalmente habéis corrido hacia ella Sí, ¿verdad? No sois muy listos ¿Cómo se cambia granada? Vale, de granada se cambia con los botones No estoy jugando con mando, obviamente Es un shooter Yo no juego con mando Por favor Nosotros sí, pero... Esto es un shooter Bueno, quiero datos de Umbrella Así que vamos a revisar un poco ¡Ay no! Metralleta, ¿no? Solo puedes llevar un arma grande Y una secundaria Así que de momento mi grande va a ser esta Vamos a hacer quickscopes Pero no sé yo hasta qué punto Vale ¿Cómo se usaba el... El spray? Comprendido H M N Q No, con la Q se hace el... R recargamos T G granada ¿Cómo me curo? No lo acuerdo No me lo ha dicho en ningún momento Que te mueras Oye Si tienes a corta distancia Haces así muchas veces Y ya está Vale Vamos a coger la metralleta Que igualmente va a hacer falta ¿Cómo se? ¿Cómo se hacía lo de curarse? Es que no me acuerdo ¿H? No Espera un momento Solo un momento voy a mirarlo Con tres Es bastante raro Pero vale Como tú digas No olvidéis vuestro entrenamiento Si se acercan demasiado Luchad cuerpo a cuerpo Pursa Q Para activar el modo hombre No sé yo ¡Ay! ¡Ay! Ahora Ahora vuelves En este juego El cambio de armada Bastante igual Ah vale No es por aquí Me siguen Como si os supiera ¿Dónde es? ¡Uh! ¡Uh! No hemos sido nosotros Nuestro acceso está autorizado Hombre No sé yo Si os he autorizado En la forma más clara De decir Sabes Habéis entrado ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Anda! ¿En serio? 50 mapaches Te dan Te dan experiencia Ni puto sentido Tiene este juego ya Nah Pero es eso Es como un juego de De pegar muchos tiros Y ya está Hay que concebirlo así Como un Venga va Vamos a ver que pasa Si coges a El universo de Resident Evil Y haces un shooter Pero ya está Bueno y Birkin da puto asco Lo tengo en castellano por cierto No he Ni me he parado A pensarlo Mientras estén en castellano Jugaré en castellano Creo yo Repito Se ha detectado Un fallo de seguridad Estoy buscando datos Eviten el contacto Con el personal No autorizado Nada de nada Nada de nada Nada que no hay datos ¿Esto? Sí Repito Se ha detectado Un fallo de seguridad Eviten el contacto Con el personal No autorizado Qué pesada eres ¿Qué pesada eres? Proteged esta puerta Que nadie se acerque por ahí Tú Ven conmigo Tú Ese tío Es más Nadie Solo porque la cinemática inicial De Resident Evil Se veían Se veían dos ¿Por qué dice eso? Doctor Hemos venido por la muestra Porque dice lo de ¿Por qué habéis llegado? O sea Por fin habéis llegado ¿Qué no? No se puede ver Mira que lo pedí se me mata ¡Adiós! Bueno En serio Me han matado ¿Really? Jope Qué rápido Bueno Sí Es un juego de coberturas Vale Ah Tengo el rifle Otra vez Eso puede ser un problema Verza en teoría Te cura un montón Me lo llegué a pasar Con un lag Tío O sea Básicamente me lo pasé Con lag Pero llegué hasta el final O sea No llegué a No Hubo un momento Que no pude pasarlo Me fue imposible Literalmente Era imposible Jugar Carapum Jope Porque son tan tontos Me refiero No tienen ningún aprecio Por su vida La mata a mis amigos En serio Madre del amor hermoso ¿Qué pasa? Tanta vida me quitan Madre de Dios Vale, vale, vale No, no, no Lo que quieras Lo que quieras Tendré cuidado Puedo alejarme tanto Hasta que no me afecte El golpe inicial Porque si no Me como una mierda O tiene que ocurrir Por script Sí Me ha dado a mí también Da igual donde estés Te da Vale Siguen ahí A ver Van como súper lejos Las granadas Están vivos Puntería ¡Hombre! ¿Dónde están? Espera un momento Dámelo Dámelo mío Nada, nada No puedo saltar Ni nada Vale, pues no Me voy a coger algo De esto Ha sonado como silenciosa La granada Tu Oh, incendiaria Que hemos tenido compañía Madre de Dios Hank Qué poco respeto Por la vida humana Que tienes Adiós El que faltaba Goblin 6 Informe Los niveles superiores Están asegurados Las rutas de escape Están bloqueadas Le espero, señor Recibido Equipo alfa ¿Habéis recuperado la muestra? Sí Nos dirigimos Al punto de encuentro Con uno de los Peores trabajos Jamás hecho Porque mira que no matara Birkin O sea Os costaba poco, ¿eh? Pegarle un Un tiro Nada, no lo matan Y Y básicamente por su culpa Ocurre todo lo de Raccoon City O sea Hank Hank Y el hombre ese O sea, no es Hank Porque Hank le evita Que siga disparando Hank es probablemente El El que más personas El causante de más muertes De personas En toda la saga Resident Evil Desde luego que lo es Y si Ambrela Bueno, a ver Ambrela hacía mal Pero yo qué sé Los hizo caer En cierto modo Pero oye Es que los daños En En Raccoon City Fueron bastante grandes Ala ¿Tú crees? Bueno, pues esto En teoría no es canon Este juego O sea Me refiero No es canon Que el equipo alfa Llegar a Hank sí Pero no Todo es Vector Y estos Hank segurísimo Y todo esto Segurísimo Pero Sí, sí Corre, corre, corre Además Gracias de jugar Era que era online Y podías tener A tus colegas Ahí disparando Cerrarla Fuera de eso Sí Correr Es un buen objetivo Os 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 Recomiendo aplicarlo Ah En teoría Aquí es que Te va persiguiendo El bicho Disparate al ojo Para aturdir Ajá Ahí se ha abierto ya Sí Vámonos Vaya Vaya mierda De infraestructura ¿No? Que tiene Umbrella Joder Se está cayendo Todo a pedazos Si total Solo es el bicho Ese Que está pegando A la gente No Ah Hay que disparar No me deja girarme Las granas creo que no valen Contra a este tío Bueno Al menos puedo apuntar Bien Ya digo La infraestructura Es una mierda Me habéis abandonado Cabrones ¿No tenéis vergüenza? Uh ¿Qué me coge? ¿Norl? Déjame Disparad 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 Uh Munición Ah Que eso no revienta Jope Es súper Ah vale Sí Gracias Digo Si no Era súper ¿Cómo se dice? Antilógico No es esa palabra La palabra Una escopeta Venga Que cuando algo O sea Esta es como para hacer algo Bueno Vamos a ir a la escopeta O sea Que algo te incita a hacer algo Pero no No es eso Lo que hay que hacer Ah Pero tenéis perretes Bueno Pues para vosotros A ver si hay mapaches Me ha hecho gracia ver el mapache Mascota Raccoon City Más 300 Experiencias Vale Gracias No me cabe nada Ah sí Sí No me cabe Uh Datitos Los datos no dan nada Algo dan como 100 puntos O así Cada uno Pero bueno Yo que sé Vaya Sí Joder Me han mordido Bueno Luego te infectan Luego sí que ahí está El modo infectado Ah Y luego Que el modo infectado Hace que los Los cadáveres Bueno Si te infectan Tienes un tiempo Y luego hay cadáveres Que si mueren por Causa de De zombies Se convierten en En zombies después Me toca acercar Lamentablemente Bueno Puedo hacer así La escopeta es súper Random Ah pistola digo Es muy errática En mi opinión Pero no sé Ni humilde opinión Muera Asusten Tenés cuidado Ya muerto Puede que sí Ah 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 Sí ¡Oh Dios! Me acordaba Pero no que era aquí No me he equivocado De lado Puedo girarme ¿No? Vale Adiós No me interesa Disparadle Chicos Es vuestro problema Ahora Vaya Tío Tío Estás en el fuego Por favor Muestra un poco De De desgracia Te está Te está dando El rayo de fuego Por favor Ni te molestas Dame la planta Vámonos Aquí explota Todo sin motivo Venga 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 por favor Bueno Birkin no va a matar A mis amigos Así que Bueno Sí Pero que más da Hala ya está Se acabó De verdad ¿Tú crees? De verdad Opina Opina Eso Que se ha inyectado El virus G Lástima Ea Pues ya está Objetos reunidos 7 de 12 Bastante mal Pero bueno Ale Bien Cosas que no valen para nada Bien Porque mi nombre es S Supongo que lo pondría Hace mucho tiempo Y ya está Ahí se quedaría Vale Pues toca Siguiente misión Han pasado días Desde que el US Se perdió el virus G Presenció la metamorfosis De Virkia El brote del virus Te ha infestado Raccoon Siti Los lobos han reconocido Orden de eliminar Las podras Ayuntamiento Relación a Umbrella Con la epidemia Vale Pues próximamente más Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima En fin Pasemos este trago rápido Adiós